Que aprovechamos este tiempo en que no se estaba pudiendo ejecutar ningún tipo de obras porque la provincia estaba esperando los fondos para avanzar en todo el plan barrial que oportunamente les anunciamos. Plan barrial que va a toda marcha dentro de los tiempos previstos y todo lo que es la parte bacheo y obras de refuerzo de hormigonada, etc. Lo consensuamos y lo entregamos a AP Sociedad Anónima aprovechando la presencia, la maquinaria pesada y el excelente trabajo certificado por los ingenieros que han realizado en Belville lo cual nos reconforta.